No pienso hoy amor, que si te quiero Te deseo más y más, mi piel te llama Si el amor puede ser sincero, ¿por qué no me amas? Eres toda la razón que yo he anhelado No es un secreto, no es tu amor, no lo dura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amarte ha de ser como tú quieras Si nos amamos como nunca, la vida es nueva Te voy a amar, te voy a amar Nunca dejaré que te arrepientas Me llenaré, me llenaré De vacío en el corazón Para que siempre me quieras No es un secreto, no es tu amor, no lo dura Yo necesito que tú estés aquí a mi lado Si voy a amarte ha de ser como tú quieras Si nos amamos como nunca, la vida es nueva Te voy a amar, te voy a amar Nunca dejaré que te arrepientas Te llenaré, te llenaré De vacío en el corazón Para que siempre me quieras Te llenaré, te llenaré